Futboleros, futboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Como siempre, bienvenidos aquí a mi canal, a mi comunidad. Pásen la voz para que se suscriban aquí a mi canal. Van a encontrar el link de suscripción abajo en la casilla de comentarios y listo. Hoy subí un short, un video acerca de esa polémica que se generó en el partido de Argentina-Marruecos. Una verdadera locura que, más allá de los incidentes que hubo, que la gente se metió al terreno de juego y demás, y pues sucedieron muchas situaciones, pues el árbitro se tomó casi dos horas para reincorporar el partido y tomar una decisión de ver algo inédito e insólito lo que sucedió hoy en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, lo cito acá, es para hablar de la victoria de Atlético Nacional 2x1 en Bogotá ante Millonarios. Segunda victoria consecutiva de Nacional en el Campín. Le está yendo mejor últimamente aquí en Bogotá, que en el Atanasio ante Millonarios, lo demostró en su último partido de cuadrangulares finales, donde ganó 1x0 con gol de Brian Palacios en el 2023 en diciembre, y lo vuelve a demostrar hoy en un partido que tuvo muchas situaciones, más desde lo arbitral, más desde la polémica en torno a Nicolás Gallo, de errores de Millonarios, obviamente, y pasajes de buen fútbol de Atlético Nacional con Edwin Cardona y también pasajes de buen fútbol de Millonarios. Más adelante quiero hablarles en un capítulo especial de Nicolás Gallo. Bueno, aunque lo iré desarrollando porque pues una cosa va con la otra, ¿no? Definitivamente después de lo que pasó hoy, un Millonarios que creo que no arranca mal el partido, tuvo una opción donde Leo Castro manda un remate suave, se acelera, y un Millonarios que además arranca con Welch como titular en lugar de Daniel Giraldo. No voy a juzgar lo de Welch, de mala manera, por la intención de Gamero, sí en cuanto a su desempeño dentro de la cancha, porque pues lamentablemente se equivocó y fue errático en varias ocasiones en los pases, muy bien cortando el balón, ahora mete un pase en profundidad muy interesante también, y creo que era ese miedo escénico de estar disputando el primer partido ante un rival grandísimo como es Atlético Nacional y pues de ahí las imprecisiones. Pero lo de Welch va más allá en cuanto a que obviamente Giraldo no estaba funcionando, pero Giraldo tiene más experiencia en el fútbol colombiano que Welch y más edad además, más recorrido y trayectoria, y ese pudo haber sido el error de Alberto Gamero. Pero creo que se entendía un poco la intención y de una vez ya dándole rodaje a los hichajes que han llegado y a los que faltan por jugar. Nacional a través de un error nuevamente Millonarios y virtud también de Edwin Cardona, que fue una de las grandes figuras del partido, Cardona con su inteligencia de juego descarga a un sector donde estaba llegando Joan Castro una salida nuevamente precipitada de Andrés Ginás, que no la está pasando bien, aunque hoy estuvo más flojo para mi Vargas. En el partido un recorte, Banguero se va a cubrir una zona de central que no le correspondía debido a ese recorte de Ginás y llega Joan Castro solo para vencer a Iván Arboleda. Llega el gol de Atlético Nacional y pues Millonarios intenta otra vez salir, pero lamentablemente a los seis minutos del gol fue al minuto ocho, después la expulsión de Iván Arboleda, clara a mi parecer, ahí estuvo muy bien Nicolás Gallo, era una expulsión clarísima porque de una no dudó, estaba en zona de Oxxo, es decir, al frente del área, una ocasión manifiesta de gol, Kevin Viveros, que fue también de los jugadores destacados de Atlético Nacional, pero el error de Welch en salida, antes había cometido otro error, un rechazo de Castillo, llega el panameño, se equivoca, la pelota la recupera Nacional, Zapata mete ese balón en profundidad muy bien entre los centrales de Millonarios, que hacen agua entre Ginás y Vargas, cualquier balón en profundidad, debido a una locomotora como era Kevin Viveros, y pues fácilmente gana la falta de Arboleda, y bueno, ahí siempre la pregunta, ¿qué hubiera hecho otro arquero? ¿Era bueno haberse hecho expulsar? Tal vez inclusive hubiera sido mejor el 2x0 para Atlético Nacional. Bueno, la cabeza caliente, que es muy difícil de juzgar cuando uno está ahí, pues determinó que él se iba con la falta, tal vez pensando en que no estaba bien acomodado, pero no había ningún hombre atrás, y era roja para Iván Arboleda. Hasta ahí, todo bien, me parece para Nicolás Gallo. Lo que pasa es que el árbitro es reiterativo en los errores, en los errores de lo disciplinario en cuanto a las amonestaciones, interrumpir el juego, lo que yo dije en la transmisión, y esto aplica para los dos, tanto para Atlético Nacional como para Millonarios, evidentemente ante la derrota, pues Millonarios se ve más perjudicado. Es un arbitraje sacapiedra de esos que muestra Amarilla cuando no es, y cuando es Amarilla no la muestra. La Amarilla, la primera de Leonardo Castro, no era Amarilla, y el juez de línea estaba ahí, es que ni siquiera era falta. Y pues increíblemente Gallo se deja llevar y va mostrando Amarilla como un pistolero y empieza a descontrolarse, después le muestra Amarilla a distra y sin el Estratético Nacional. Millonarios creo que en medio de todo, para ir otra vez al juego y después cierro el capítulo Nicolás Gallo, juega un partido interesante con 10 hombres, y repito, creo que también tiene que replantearse, no puede ser que con un hombre de más, aguante y contenga el partido y especule, simplemente a jugar a lo que haga Edwin Cardona, buscando a Sarmiento, buscando a Deero Nasprilla o a Kevin Viveros, que fueron los titulares hoy. Millonarios, pues obviamente ante esta situación de jugar un hombre con un hombre menos, saca a Welch, que no estaba teniendo el mejor partido, a Charrupito no lo toca porque es un tipo claro, la verdad está jugando bien el número 7, puede que en defensa tenga algunos reparos, que eso es lo que tiene que mejorar, pero en cuanto a distribución de juego, es un hombre sacrificado, ubicó a Macalister Silva al lado de él, por izquierda a Córdoba, y por derecha a Leo Castro y adelante Falcao García. Millonarios no tuvo opciones claras, pero en el primer tiempo, sin embargo, era el que más se aproximaba, y por momentos parecía que estuviera jugando 11 contra 11. Sí, también puede decirse que Millonarios jugó mejor con 10 que con 11, lo que pasa es que jugó tan poquito tiempo con 11 que es difícil saberlo, y creo que el inicio de Millonarios era prometedor, a excepción de ese problema defensivo. Millonarios tiene muchos problemas en defensa que el profesor Gamero va a tener que cambiar. Sé que respeta demasiado la dupla central de Ginás y Vargas, pero o la va a respaldar armando una línea de tres con Arias o con Sergio Mosquera, o va a tener que sacar a uno de los dos porque no están en un buen nivel. Más allá de que en algunos momentos hagan buenos cierres y sean esos jugadores que recuerden el Millonarios campeón, pues la verdad están pasando por un bajísimo nivel, en especial sobre todo Ginás, aunque hoy, reitero, me parece que Vargas se equivocó más. Y Millonarios en el segundo tiempo, entonces hace un par de retoques, saca a Leonardo Castro amonestado, mete a Kevin Palazos, que hace su debut con el equipo de los Millonarios, extremo por izquierda, aunque puede ser lateral, y ojo, que con el nivel de Manguero, creo que va a ser necesario que entre. Córdoba vuelve a su costado natural, que es por derecha, y Córdoba hace un buen segundo tiempo, mandando centros y buscando a Falcao García. Creo que a veces Millonarios sí se excede en la fórmula de estar buscando siempre a Falcao. Ese sí puede ser uno de los grandes errores, no puede ser Falcao dependiente. Igual es un jugador distinto y lo demuestra, y está cerca de que llegue su gol. Le ganó un cabezazo a Aguirre, que ganarle a Aguirre es casi que imposible. Se jugó un partidazo para mí, Aguirre, y después manda otro centro, Córdoba, una pelota que se da vuelta, otro delantero no hubiera dado esa media volea, y Rosa en la rodilla de Aguirre, si no ese balón iba para adentro, o al menos para Tajada del Chipichipi Castillo, y era la jugada más clara de Millonarios. Y curiosamente, Millonarios en su mejor momento, con un Nacional especulando, aguantando, sosteniendo la pelota, eso no lo puede hacer, el técnico repeto, estaba con un hombre más, más allá de la altitud y demás, pues se arriesgó demasiado que Millonarios le empatara el partido hasta que llegó el empate. A través de dos hombres que tuvieron un partido flojo para mí, Alfonso y Vanguero, así es el fútbol, y Vanguero tal vez hoy sirve más atacando que defendiendo porque es vía libre por ese sector, llega de pierna derecha con la mocha, con la no hábil, y marca un golazo para el uno por uno. Pues se da cuenta el técnico, repeto, que vuelve a tener la posibilidad de atacar, que está ahogando con un hombre de más, ya muy tarde, casi que un lapso de 40, 50 minutos, empieza a atacar y Novoa figura, una pelota mano a mano de Kevin Viveros que saca con la mano derecha, otra jugada de Perlaza que con pierna izquierda saca el remate y la ataja muy bien, espectacularmente, Novoa y Gamero se da cuenta tarde de los cambios. Giraldo tenía que haber entrado antes, a pesar de su flojo nivel, reitero, para sacar a McAllister que salió apenas en lo físico, sacan a Córdoba que ya había dejado de pesar y mete a Mantilla, ojo, yo no hubiera sacado Falcao, así como estaba jugando, o lo hubiera mantenido 10 minutos más, entró Jordana y entró a pelear y ahí vienen los errores de Gallo porque Gallo llega y no le muestra, por ejemplo, una amarilla a Jordana que para ver a Clara entra duro con el codo pero empieza a mostrar amarillas a desesperar al rival pero en la jugada determinante del partido, la expulsión de Arborea y después el balón que se equivoca en salida increíblemente, Vargas, bueno, ya no es tan increíble, a veces ya se confía demasiado en su pierna hábil, la izquierda, en ese balón en salida, a veces tiene que jugar con la malicia del central, de punta para arriba y rechace, salió jugando, la pelota le queda a Atlético Nacional, buscan a Morelos que entró por Kevin Viveros y una clara pena máxima para mí de Danovis Vanguero empujando al jugador que estaba ahí, a Alfredo Morelos y pues penal, cobra muy bien Cardona que yo creo que termina siendo la figura del partido a pesar de que juega a cuenta gota su talento es inacabable, lo sabemos, este gordo, este flaco, tiene una pierna derecha muy hábil y afinada y marca el 2 por 1, Millonarios buscó el empate, trompicones y demás, empezaron a pelear más con Gallo metidos ahí, creo que también se mereció una amarilla, Morelos fue a cantarle el gol a la tribuna, hombre, Morelos es tremendo delantero, pero si no pudo triunfar más allá en el fútbol europeo fue por estos problemas, disciplinarios, de provocaciones, de expulsiones con los rivales, no te molesten hinchas de Atlético Nacional, esa es una realidad, tuvo problemas con los hinchas del Celtic, del Hearts, del Aberdeen, fue un problema constante y una roja ambulante para un centro delantero, eso es un antidato y tiene que calmarse, fue a gritarle el gol en su primer partido a la hinchada de Millonarios para que entrar en esa provocación, el que salió a Monostado fue Cardona, pero la verdad, Nicolás Gallo no es un buen árbitro dentro del terreno de juego, más allá de que haya acertado en esas dos jugadas puntuales, la de la roja y la del penalti, es un mal árbitro dentro de la cancha para Millonarios, para el Cali, para América, para Nacional, para el Junior, para Jaguares, para Lancero de Boyacá, al que quieran, es un mal árbitro, él es bueno en el bar y a veces también se equivoca, como todos, pero ciertamente este es un árbitro que para mí no brinda garantías en lo absoluto porque no se deja manejar los partidos, porque cree que con las amarillas va a darle manejo y es todo lo contrario, Ginas está completamente desesperado, Jordana entró más a pelear y bueno, en fin, Nacional gana, creo que con lo justo, sí, fue el que más opciones de peligro tuvo claras, pero también queda como la preocupación me imagino para algunos hinchas de Atlético Nacional que un equipo con un hombre más prácticamente todo el partido le hayan empatado y se haya visto superado por pasajes con un equipo con 10 hombres, eso también habla muy bien de la gallardía y de la lucha y la entrega de Millonarios, hay niveles individuales que están muy bajos, lo de Vanguero, creo que Gamero está empecinado con él, ojalá vuelva rápido Joan Hernández, a Bertel le quedan por ahí dos meses más o lo de Kevin Palacios o ponga a Vanguero más en ataque o mire a ver qué fórmulas hay porque es que tiene extremos por doquier, tiene a Mantilla, tiene a Daniel Ruiz, tiene a Córdoba como para estar siempre casado con Vanguero como lateral por izquierda o a veces inclusive el semestre pasado lo ponía de volante, Welch hay que verlo, darle nuevas oportunidades y este Atlético Nacional que sí se espera más, repito, tiene que ser más propositivo, el paladar del hincha de Atlético Nacional es muy exigente y no puede quedarse simplemente con ganar los partidos y yo sé que los hinchas de Nacional no se quedan así sino con buscar más, pero bueno, jugaron de visitante y ganaron en Bogotá que es una plaza muy complicada, así que pues la sonrisa está de este lado para los hinchas verdolagas. Para ustedes quién fue la figura del partido, yo me quedo con Cardona y me quedo con Aguirre, en Millonarios me gustó nuevamente lo de Charrupí, lo de Falcao me parece interesante y lo de Córdoba, cómo vieron el partido, cómo vieron lo de Nicolás Gallo, ojo, reitero, Millonarios no perdió por eso, ojo, quiero hacer la claridad, no perdió, para nada, Millonarios perdió por sus propios errores y sobre todo en defensa que ya son bastante seguidos y obviamente por la virtud de Atlético Nacional en facturarlos en su debido momento. Sigan en mis diferentes redes sociales arrobaguilloarango en Twitter, en Instagram en TikTok y guilloarangoes en Facebook. Hasta pronto, futboleros, futboleros.